También es madre nuestra, es nuestra madre a la cual nosotros hoy acudimos para que ella interceda por nosotros y nosotros podamos acoger su ejemplo, su ejemplo de seguir a Jesucristo y además de su ejemplo, tomar el don de su protección, el don de su intercesión. Es ella nuestra madre y quiere interceder por nosotros. Aquí así como ha dicho a Juan Diego, acaso no soy yo tu madre, así también nos dice hoy a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a ella con plena confianza y de esta manera nosotros podamos también volver con esta confianza de haber sido acogidos por ella como sus hijos, como hijos de Dios y como hijos de la Virgen María de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y por qué cree que la fe está en la vida? es tan importante aquí en México. Es lo que nos mantiene a los católicos aflato ante las adversidades de la vida. Pues ya ahorita, ya hoy en el mundo, pues ya se ven tantas cosas que es lo único que nos mantiene, la fe. Tenemos mucha fe en esta Virgen porque, bueno, creemos que nos ha hecho muchos milagros y siempre creemos mucho en ella. Especialmente cuando tienes algún problema, alguna enfermedad o algo, siempre acudis a ella. Se ha venido más por mis hijos, tengo dos hijos que están malitos y siempre vengo cada año para pedir por ellos. Todavía no se me han compuesto, pero tengo la fe que se me van a poner. ¡Qué topo! Si vamos a entrar a la carrera. Una, dos, tres. ¡Vamos! 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 Yo vengo cada año, dos viajes por año a ver a la Virgen. A veces no oigo la misa, pero vengo a pedirle, a darle las gracias por los favores recibidos, porque siempre está con nosotros. ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!